¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Boca es Boca, aquí estamos como todos los fines de semana, recién llegados de la cancha de Boca, que terminó el partido con Banfield, qué clima se vivió en la bombonera, esperando lo que le importa al hincha de Boca, que es el partido frente a Corintia, la revancha, y estamos bien, ¿qué crees que te diga? Estamos bien, el equipo lo veo bien, yo dije que lo veo bien nada más, hay otros que hablaron por demás, y no sé dónde se van a meter, Lito, ¿cómo andás, Lito, querido? Hola chicos, qué frío allí en la cancha de Boca esta noche, por favor. No, pero el calor lo puso la gente, yo tenía un campeón que me prestaron importante ahí. Pero la bombonera nunca hace frío, Lito. No, no, eso es en otro lado. Arterino está, está la semana pasada, dijo que se despedía si se iba a estar. No, acá está, acá está, la renuncia, ¿qué pasó? ¿O había una cláusula? La voy a presentar, la voy a firmar. ¿Pero había una cláusula especial, algo? No, 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 me voy. ¿Le vas a explicar a la gente qué pasó? ¿Le voy? Porque me han hecho quedar muy mal. Dejá de hablar, boludo, eso. Lo que yo quiero explicar es que siento que Boca está bien, siento que Boca jugó un muy buen partido en Brasil. ¿A dónde quedó el tronquerío, Lito? ¿Qué pasó? No, 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 es que esto no es, el tronquerío es el que jugó hoy. Bueno, son los pibes. Esto, no, 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 es una mezcla. Porque fíjate que al changuito lo mandaron a jugar de cuatro. Y cuando pudo hacer una o dos, las hizo muy bien. Villa hizo lo suyo, pero estaba jugando de tres. Entonces, a mí lo único que me merece, me gustó cómo jugó Boca, creo que Boca tiene chance. Vi todos los partidos de octavo de Libertadores y Boca está, como para salir campeón, tranquilamente. No hay ningún cusco, incluyendo Palmeira, que le ganó Sacachispa, tres a uno. No, no, Cerro Porteño, no le falta respeto a nuestros amigos paraguayos. No, Palmeira no le ganó Cerro Porteño. Primero cambió... Sí, sí, sí. Cerro Porteño, Lito. A la olla, estuvimos contra la olla. Tres a cero de visitantes. Bueno, yo vi los goles, tenés razón. Yo vi los goles. O sea que no viste todos los partidos. No le mienta a la audiencia, por favor. No, vi los goles. Y me parece que Boca tiene la autoridad y el fútbol, porque tiene que crecer un poquito más el paraguayo, Varela es un crack, el arquero, no pasen más los penales del arquero, muchachos, que un día no va a sacar ninguno más. Pero los tenemos que refrescar. Pero, 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 pero hay algo, hay algo que me molesta, hay algo que me molesta, que tenemos al entrenador más exitoso como jugador en Boca, el más ganador de la historia de Boca, y dice que la Copa no es una obsesión, es un objetivo. Y si es un objetivo, ¿cómo vas a decir que es un objetivo? ¿Qué sos cagón, Bataglia? No, pará, no le tegué. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué le pasó? Yo quiero un técnico. ¿Lo recuperaste bien, Lito? ¿Estás bien? Déjamelo, porque después lo veo en casa y como yo estoy mal de la garganta, no me escucho. De verdad, estuvo enfermita, estuvo enfermo. Hay que tratarlo bien. Entonces, yo quiero un entrenador que me diga, ¿saben qué? El martes le vamos a hacer cinco y se van a tener que ir antes de los noventa. No. Yo quiero un técnico de eso, aunque después no comemos tres. No. Basta, esto. No, es un objetivo. Es un objetivo, vamos a ver qué hacemos. Te di una cosa, Salito. Eso Heidi. Eso Heidi, Bataglia. Todo el entorno va a ser complicado, porque Boca, en Brasil, no la pasó bien, le rompieron el vidrio al micro de Boca. Acá no hay que romper ningún micro. No, no, por supuesto. Acá hay que cagarnos a patada y hay que cagarnos a patada y hacerle goles. ¿Sabes qué pasa? Hay que ser vivos. A Boca le siguen descontando dinero, le van a descontar casi 100 mil dólares más por los gestos racistas. Ojo que hay un expediente abierto nuevamente. Yo le digo a la Conmebol, buenas noches, compañero. ¿Cómo hace Boca, River, Palmeira, el que sea, de cuidar 50 mil personas para que uno o dos haga un gesto y tenga la culpa del club? No se entiende. O quieren recaudar dinero o quieren perjudicar a alguien, porque ahora Boca tiene un expediente. Pero, ¿cómo los dirigentes de una institución va a cuidar 50 mil personas para que uno o dos hagan un gesto? No hay chance, no hay manera. Lo que pasa es que, a ver, quieren recaudar a todos y ese dinero se lo descuentan a Boca de lo que percibe de Conmebol. No, pero ojo. Fueron 153 mil la vez anterior, ahora que hay 100 mil más, pero detuvieron al hijo un dirigente Boca. Sí, a mí me gustaría hablar de fútbol esta noche. Bueno, me gustaría hablar de fútbol. Tirame imágenes, tirame imágenes, dale, tiramela. Hubo muchos partidos y yo digo, cualquier defensor, como Rojo, porque yo Rojo fui el primer en decir que es un irresponsable, pero Rojo, para salir a cabeza, tiene que abrir los brazos. Ahora, si yo voy y choco... No, no, pero él sabe que ahora se juega con VAR. Sí, pero, ¿qué va? El VAR... Y ya le cobraron dos penales, contra Central Córdoba y contra... No, no me dejás hablar, te voy a tirar el teléfono. Si tenés muchas ganas de hablar, pará, vamos hasta la hora. No tengo ganas de hablar, no puedo hablar fuerte. Dos penales, Inocente hizo Rojo. Los penales no existen, el VAR desvirtuó el juego más lindo del mundo que era el fútbol. Mirá, mirá. Es verdad, eso coinció plenamente. El VAR desvirtuó, ¿sabes por qué lo desvirtuó? No sé si te enteraste, ayer la FIFA decidió que en el Mundial va a poner sistema eléctrico, no va a haber ojo humano. Porque los muchachos estos que miran televisión en el VAR, son más que seres humanos. Bueno... Lito, sabemos que Rojo es esto y que te va a hacer penal en todos los partidos si lo dejás, ¿eh? Pero no, 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 mira. Pero ahora, verá, verá, verá. Yo, gracias a esta enfermedad, gracias a esta enfermedad, puede adelgazar. Pero mirá, yo salgo a cabecear, yo salgo a cabecear, yo salgo a cabecear. Vos estás frente a mí, ¿eh? No detrás como estaba el otro. Tráemelo, tráemelo. Yo salgo a cabecear. Vos llevame por delante el brazo. Yo, ¡eh, penal! No, no. Bueno, es bueno, es así, hermano. Pero le metió el codo, le termina metiendo el codo. Ábrelo, vos no jugaste al fútbol nunca. Tu televisor anda mal, Lito. Palmeira en mi televisor juega contra Cerro Porteño. Pero sabés que Rojo es eso. Tenés que saltar con los brazos. ¿Qué vas a saltar así? Rojo es eso. Rojo es eso. Eso es el chavo del ocho. Se tiene que cuidar porque cambió el fútbol con el bar. Claro, históricamente los centrales de Boca tenían permitidos. Y además, con la Colmebol, Boca no tiene permitidos. Viste la ligereza que tuvo otro bar para decir penal. No lo fue un instante. Y el otro no fue penal. Entonces. El otro no fue penal. Porque el otro también. Fíjate que el otro. Sí, sí, pero para Boca no es penal, ¿eh? El otro lo marca con los brazos salientes. Para Boca no es penal. Pero para muchos, eso es penal, ¿eh? Ojo, que fácil le cobran penal. Le lo dijo Cielinski, para que le cobren un penal al estudiante, tienen que pegarle un tiro dentro del área. Qué equipo aburrido, estudiante, por favor. Y a Boca también. Qué equipo aburrido. Pero escuchamos una cosa. ¿El de Sández fue penal? El de Sández es dudoso. No, no lo tengo. Es cobrable. Decimos una cosa y decimos otra. Es cobrable. Mirá, mirá. Es cobrable. Para mí es una fantasía esta de Coincido Combo. Es una fantasía del centro. Pero tenés que saltar con los brazos abiertos. Y el jugador te puede llevar de acá o de acá. Pero hoy, como dice el lobo, tenés que estar atento porque... Estar encima para cobrarte un penal, claro. Él no puso la mano, sino que hizo esto contra Sández de Acordo. Entonces, cobran penal. Bar, contacto, penal. Juan Carlito, mi amor, Juan Carlito, vos no jugaste ni en la play. No, pero estamos al fútbol de hoy, listo. Cuando vos estás en el área, tenés que despejar. Pará, pará, pará. No estamos en el fútbol 50 que veías vos. Hoy es fútbol con Bar. Entonces, hay punto de contacto, como te dice la Colmebol, y te quedás afuera. Al Bar hay que prenderlo a fuego. No, bueno, pero yo también lo prendo a fuego. Pero es lo que tenemos hoy. ¿Qué querés decir en contra del Bar? Sí, porque es un negocio como todo el fútbol. Y bueno, pero ya está instalado. Entonces tenés que jugar con Bar. Como todo el fútbol. Y más Boca que a Boca lo tiran a matar. ¿Viste la gente que había esta noche en la cancha de Boca, muriéndose de frío? Esa es la que vale. Y estos muchachos mirándolo por televisión dicen, Y bueno, pero es el fútbol que tenemos hoy listo. O sal no se sabe. Tenés que ayunarte a los momentos que vivimos. Lamentablemente coincido con vos. No, 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 no ver más. Yo coincido con vos, porque el Bar, estamos en la cancha en una juega 7 minutos esperando una definición de un mono que está sentado. No, gritan, pará. La locura. Pero además, este muchacho que dirigió a Boca. Tobar. Tobar. Y si ya ven, ¿para qué me lo preguntás? Pero te digo, vos decís que es bueno, pero no vas a escuchar. No te calenté. No es bueno, puedo ni hablar de la camiseta de Boca. ¿Con qué le pichicatearon? ¿Con qué le pichicatearon? Estamos flacos y todo. Tengo la camiseta de Boca la semana que viene a regalo. Estamos flacos que mañana. 6.30, 6.5, 6.7. Se me cae una lágrima. Se me cae una lágrima porque se va la línea aérea. Y la camiseta, que ustedes ya la vieron en nuestras redes sociales, no tiene esponso. Es como la del 92. Esta empresa dejó durante cuatro años 28 millones de dólares. La camiseta de Boca hoy, ¿sabes cuánto tiene? Ceronio. Cero. Hay esponso. Bueno, pero te dicen que están buscando. Veremos cuándo llega. Está bien. Yo quiero la camiseta de Boca. En un ratito vamos a discutir con alguien. Yo quiero la camiseta de Boca. Ayornate, se necesitan los esponso. ¿Vos sabés que el Barcelona antes de UNICEF no tenía esponso nunca? Bueno, pero el Barcelona sabe la entrada de dinero que tiene. Ay, ¿y Boca qué es? No, y Boca no tiene la entrada de Barcelona. Boca es el Real Madrid de Sudamérica. Mientras River te pone el nombre del estadio, 20 millones de dólares. La camiseta tanto. Esto, escuchá, quiero que le preguntes a tu amigo. Que le preguntes a tu amigo. A Jorge Amorameal decís vos. A nuestro amigo Jorge Amorameal. ¿Qué dices? Vos lo llamás y te atiendes. Me dijeron que llegaron dos esponso muy importantes. Si no le dio bola, ninguno le dio. No alcanzo. Dijo, ya estaba, ya tenía la biroma en la mano. Va, el contrato armado. ¿Qué es importante? Amazon. Se acababa a... Amazon terminó en River. Bueno, y tenía la biroma en la mano. Un ejército difónico. Y Jorge dijo, no, no, pero ahora me tenés que entregar esto, 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 esto. Dijo, no, pero no es lo que hablamos. Está perfecto que pida, eh. Ojo. Pero, están con la biroma para firmar en los esponso. Pero que pida que... ¿Tú sabés qué tenés en la mano? Un manto sagrado. Eso, después del manto de Jesucristo viene esto. Por supuesto. Esto sí. Por supuesto. Pero esto, vení para acá. Va a venir. Pero esto, lo que está acá, o lo que está acá, o lo que está en el pantalón, te hace intentar traer a Vidalgo a Cabani, hermano. ¿Sabés qué? Poné un negocio en el once. No. Porque además te lo voy a decir. Ayornate, Lito. Le voy a decir a usted, señor, ¿qué hora es? Sí, ya hablaste media hora, ya casi. No, no, no. Va a meter el minuto. Cabani. Sí. Y Vidal. Y Vidal. Si Boca pasa cuarto, van a jugar en Boca. Oh, aumentó con la izquierda. Bueno, vamos a ver, pará, pará. Che, hablando de punto de contacto, Punto Miga. Acá está, mirá, mirá, mirá. ¿Qué te muestro primero? Mirá los sanguis de Miga. Parezco el cocinero de Telefe, mirá. Mirá, Punto Miga, eh. Están en Avenida Cristianía, 1498, en Villa Lusuría. ¿Todo lo que falta, la parva que falta? Me dijeron, yo estaba arriba y me dijeron que la gripe le dio hambre y se lleva loco. Y además, Punto Miga tiene eso. Mirá, esa tarta. ¿O lo colores de Chacarita tiene eso? No, 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 tiene otro, lo de Patronato. Vamos a ver, porque la verdad, yo lo he cuestionado mucho y dije, no te salvan. Pero la verdad que Rossi se ha transformado. En un especialista. Algunos lo piden para la selección. Claro. Vamos a ver los penales de Rossi para debatirlo. Que Lito no lo vea, porque dice que... Porque, pará, pará. Pero presentados por nuestros amigos del municipio de Merlo. Vale, a ver. Las mujeres movemos el mundo. Porque somos trabajadoras, madres, hermanas, compañeras, amigas. Y somos todo eso sin importar la hora ni la distancia. Celebremos de esta unidad que nos sigue abriendo caminos. Porque somos nosotras, las mujeres, las que movemos el mundo. Mirá. Cancha de Vélez. Tecchio. ¿Y viste la postura que ha tomado la gente de Boca a un penal en contra? ¿Empiezan a encantar todo el estadio? Pero los jugadores ya, listo, los jugadores ya están sabiendo que tenés un tipo atajador de penales. Van cagados a partir del penal. Ustedes saben la historia. Esto con el estudiante. Ustedes saben la historia. Lo voy a contar muy brevemente. Muy brevemente. Sí. Porque si no se va a hacer extenso. Este muchacho no era arquero. Este muchacho jugaba en Chacarita, por si no sé. Y era cinco. Y después estuvieron. O dos. Cinco o dos. Sí. En su categoría. Claro. Como era muy alto, se quedaba en la categoría de mayores y le pedía al entrenador jugar al arco. Y resulta que jugaba mejor al arco que de cinco que de dos. En alguno se adelanta mi zafa. Hay un tema con Rossi, eh. Ojo que Boca no puede ponerse de acuerdo con Rossi porque tiene contrato hasta junio del 20, 23. Y por ahora están estancadas las negociaciones. Arreglaron con el Cal Izquierdos. Sí. Una extensión. Acomodaron la extensión hasta diciembre y lo que decías vos, Rossi, si no arreglan de acá diciembre. Tiene que arreglarlo ya. Pueden empezar a negociar para irse a otro lado. O sea, lo que pasó con el Toto Salvio, me gustaría que lo cuentes, tampoco es, era la salvación de Boca. Me parece que le vino, y esto, yo muchas veces cuestiono a Riquelme. En esta me parece que la tenemos que debatir porque el mejor contrato de Boca era Salvio. Prácticamente Salvio era mejor contrato. Que venía con un contrato del gobierno anterior. No venía jugando bien y se lo sacaron de acá. Nunca jugó bien. Se lo sacaron de acá. Él creía que los partidos se hacían con caños. Muchas lesiones tuvo. Con caños. Bueno, sí, estuvo... ¿Y? Estuvo muchas lesiones. Se lo sacaron de encima. Pero, a ver... No lo quisieron. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué equipo va a pedir a... 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 Y no, tuvo ofertas de Italia. Sí, es como dice Marcelo. Un dinete, sí. Es un gran atajador de penales. Y cuando lo están pidiendo a la selección, lo piden como tercer arquero. Está bien. Por si se lesiona... En los últimos dos mercados, Lito... En los últimos dos mercados, Lito... La autoridad contra Perugas. En los últimos dos mercados, Lito... Ese es un payaso. Este es un estudiante. En los últimos dos mercados... Ya que tiene este mucha pierna. Claro. En los últimos mercados hubo interés de equipos de Italia. Y Boca pidió 6 millones de dólares. Por 6 palos, ¿sabés cómo? A mí me sorprende tu inocencia. Cuando decís... No, yo cuento, informo. Pero no, vos te haces eco de los representantes. No me llamen más, por favor. No, la opereta. La gente está enojada. La gente está enojada. Bueno, es eco de los representantes. ¿Entendés? A este muchacho, yo creo que no lo conocen. Sí, lo conocen. Y cuando dijeron de Barcelona... Conocen los chicos de 15 años que te lo roban de acá, no van a conocer el arquero de Boca, Lito. Yo conozco al que mire a los jugadores acá del City. Que ese lo conozco de verdad. Es el hijo de Banara. A Ceballo. Es el hijo de Banara. A Ceballo. Lo viene estudiando hace 10 años la gente de Europa. Por favor. Ceballo también vamos a debatir. Ahora vamos a tirar imágenes. Yo lo que te digo, cierro con lo de Salvio. Te agarraba el morocho o te agarraba yo, Víctor. O te agarraba Gustavo. Real Gustavo, te lo partías. Escuchame. Acá tengo... Y tampoco, y tampoco. Porque veo atrás de cámara. Tampoco vengamos con la historia que esto lo hizo Riquelme. Porque todo ese tronquerío que jugó esta noche lo trajo Riquelme. Bueno, pero aguantá los pibes. Si yo agarro así, todo en el mar, algo me voy a llevar. Orfino. Una almeja me voy a llevar. Escuchame, acá tengo la renuncia si la quería aceptar porque yo dije que Salvio iba a continuar. Creo que fue un error del consejo. Porque si vos me decís, dejo a Salvio, pero traigo a este, es una cosa. Ahora, si vos vas a buscar a un jugador de categoría, si bien no rindió en Boca, con Salvio ¿cuánto tenés que gastar? Porque tenés que pagar ficha y además tenés que pagar contrato. Y a Salvio lo tenías en el plantel. Pero no servía para nada. ¿Cómo que no? ¿Y a quién tenés ahora? ¿Orsini? No, no. No, no, no tenés al pibe, déjalo al pibe. Sí, pero uno. Déjalo a Ramírez. Y Villa está adaptado con alambre. Ramírez, te lo pido por favor. Vamos a la pausa, Gordita. Ay, lindo querido de mi vida. Otro tema, así es rapidito. Sí. Bo fue comprado por Vélez. Sí. Vos te preguntarás, ¿qué tiene que ver? Claro, porque Boca percibe el 50% del pase que se lo dejó a la gestión anterior. Muy bien. Y también vamos a hablar del tema Pavón. Porque Pavón se fue. Se fue Pavón, se fue Salvio. Pero están reclamando porque la gestión anterior había un 20% de la futura venta que nunca se realizó. Dos millones cuatrocientos mil dólares. A Boca se le fue otro jugador más. Bueno, dejame un segundo antes de ir a la pausa. Porque mi amigo José Ibarra, esto salió en las redes sociales. ¿Cómo está la guardando José Ibarra? José Ibarra estuvo en Mercedes, vos lo sabés. Sí, sí. Estuvo en Mercedes porque fue a luchar y a dar, pero no fue por la fuerza, ni con la violencia, ni a dar gritos. Fue a dar clases a los compañeros choferes de taxi y a luchar, sí, contra las aplicaciones y el problema de las aplicaciones. Un éxito total en Mercedes para mi amigo José Ibarra, el secretario general de los choferes de taxi de la Capital Federal. Bueno, el abrazo para José Bostero como todos nosotros. Hacemos un breve cortecito y tenemos la picada de Sandal Panea. ¡Mira qué lenta! Vino un amigo de Italia, vino un amigo de Italia y le trajimos de todo para que se vaya bien comido. ¡Pausa! Tengo la camiseta que la semana que viene la regalo. ¡Ya venimos! ¡Dale! Un Coto nos importa hacer crecer a nuestro país. Por eso exportamos al mundo producción agrícola, ganadera, porcina y avícola propia. Productos de nuestros frigoríficos de máxima calidad, como también desarrollos inmobiliarios y proyectos tecnológicos. Coto, una empresa que exporta, un país que crece. Un sindicato con historia, dando valor a nuestra actividad. Somos el sindicato de trabajadores tintoreros, sombrereros y lavaderos de la República Argentina. Siempre cerca, trabajando por su gente. Luis Pandolfi, Secretario General. Arcapone y Asociados. Arquitectura, ingeniería y construcción. 70 años brindando soluciones a bancos, industrias, laboratorios, pymes y clientes particulares. Con los mejores presupuestos y atención personalizada. Y en cómodas cuotas, con ahora 12 y 18. Encontrarnos en www.arcapone.net. Arcapone y Asociados, solidez de un nombre. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Para un Boca grande y de los socios. Agrupación Boca Mi Vida. Walter Acuña Conducción. Siempre junto al socio. ¿Estás arriba del taxi? Sí, me subí recién. Elegiste un transporte legal. ¿Ahí, legal? Sí, y circulan. Están en la calle. Subí al volumen. Basta de transporte ilegal. Es un mensaje del Sindicato de Conductores de Taxi de la Ciudad de Buenos Aires. José Ibarra, Secretario General. ¿Necesitas combustible para tu empresa? Energy Service SRL. Comercializadora de combustible para el agro, transporte, buques e industria. Atendido por sus dueños. www.energyservice.com.ar Araña Equipamientos. Totalmente renovado. Productos nacionales e importados. Cúpulas, estribos, barras antivuelcos, lonas y enganches. Todos los accesorios que necesitas para tu 4x4. Araña. Una empresa bien argentina. Guarnes 675 Capital. www.equipamientosarania.com.ar 011-4857-0792. Bien, estamos de vuelta. Mirá quién vino. Germán Carrara después de su viaje a Italia. ¿Cómo andas? Pedro. ¿Todo bien? Escúchame, no le da de comer a ella. Está flaco. Mirá, si algo faltaba era que venga el gladiador de Riquelme. No, la verdad que hacía falta que venga porque la verdad que los estuve escuchando en la previa. Y durante el primer bloque, y la verdad que no puedo creer, no cambió nada. Así que me parece que hace falta decir que... No fue a Brasil. No fue a Brasil. No fue a Brasil. Y los cargados de vuelta. Me fui 8 meses. Que no se preocupe al público anti Carrara que me voy. Me vuelvo. 8 meses y empezó a ganar boca o no? Por eso, por eso. Y ahora justo vino con esta Corintia. Dejé todo en orden. Dejé todo en orden en las manos de Juan Román de Riquelme. Y estuve en la cancha el otro día con Unión. No. Estuve en la cancha con Unión. Por eso me voy a quedar tranquilo. Bueno, bueno. A ver, recién listo tiene una bomba nuclear. Tirame porque viene Arturo Vidal o no viene Arturo Vidal. Tirame ni más. Este es Arturo Vidal. Si vos capazes viene Vidal. Este es el jugador que quiere Riquelme. Mirá. Un día dando vuelta por ahí de... Ustedes jodan como deben tener cada uno de todos estos muchachos. De cualquiera de los clubes. Porque estos son... Este... Misionarios... Precoces. Precoces. Entonces le gusta la joda. Me joda con la señora. Sí, la señora. Con la novia me... La señora. La señora colombiana, ¿no? Claro. Está perfecto. No tiene nada de malo. Claro. No seas malo. Él hace la novia. Está separado el hombre. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. ¿Te imaginás si aparecen los videos delito? Si aparecen los videos delito. Lo cierto es, hay que decirle al hincha de Boca, tranquilidad, porque delato de vereda en frente hace una semana que ya lo iban a esperar a Suárez. Estos jugadores son del lead, la familia, el bienestar que tiene ese momento. Júgatela como te la juguete con suerte. Boca le ofreció oficialmente un contrato de 18 meses y si este gobierno de Boca continúa, 18 más. ¿Qué es lo que va a pasar? Un contrato por tres años le seduce a Vidal, pero tranquilidad. Porque el torneo está en el medio. Hay una gran diferencia con respecto a lo de Luis Suárez y River, que Vidal sí dijo que quería jugar en Boca en algún momento. Bueno, la diferencia con Suárez, ¿sabes cuál es? Suárez se viene a River y viene al portero cuatro meses. Y Boca lo quiere. Por más que quede afuera con Corinthians, tres años. Pará, pará, vos estás en Italia. Vos estás en Italia. En Italia ni jugaba. Bueno, a eso voy. Ahí está, ahí está. Bueno, pero para el mundo de Argentina le sobra. ¿Vos sabés Juan Carlos Artelino del Misier? ¿Sabés cuántos goles hizo Suárez este año? ¿Suárez? No, la verdad que no. Uno. ¿Está bien? Yo no estoy hablando de Suárez, estoy hablando de Vidal, ¿eh? ¿Y vos tenés miedo de que Suárez venga a jugar River? Que venga, que venga mañana, Suárez. No, no, yo sabés lo que quiero remarcar, porque decían como que Suárez iba a ser el refuerzo los últimos treinta años con el argentino. Claro, viene por tres meses si viene. Claro. Pero trajeron al colombiano, ¿eh? Borja. Está en Formentero, ¿sabés lo que es Formentero? Un desastre, Borja. Quintón y todo. Un desastre. El buen jugador que Boca lo puso en su momento. Mirá cómo me pone ese arterio. ¿Vos sabés que Enrique Alme no lo pudo traer? No, perdían fortuna. Siete millones pago horrible, ¿eh? Igual te digo una cosa, ¿no? Si no estás libre y no valés dos mangos, en Boca no llegas. Pero pará, está ocurriendo igual ahora el puesto en Boca. En su momento cuando lo querías. ¿Cuál? Busca este equipo. ¿Me está dando el Borja? No, Borja no, pero digo, ustedes dicen de Vidal, de Cavani. Yo hasta que no lo veo. Pará, pará, pará. Cavani jugó en la Premier League. Borja jugó en Olimpo. No, de verdad. ¿Qué está mamando? Por eso, Cavani, Vidal, tranquilidad. Tranquilidad porque no es como dice el mundo, Boca, ya llega, ya viene el martes, firma. Tranquilidad. No debería hacerlo, no debería hacerlo. Porque este es un programa de Boca y el único programa de la televisión que tiene Boca. Exactamente. El único programa de la televisión que tiene Boca. Entonces no debería hablar de River. Pero me... ¿Saben quién es que les diga una cosa? River. Está fuera, está fuera. Está fuera. No lo sé. Vos que lo lavaste siempre. No lo sé. Vos que lo lavaste siempre estará fuera. No lo sé. No se comieron cuatro porque los pide de Vidal, la verdad. Hoy Boca es un tronquerío, señores. Hoy Boca... River, digo, hoy River es un tronquerío. Se dio vuelta como una papa. Esos troncos que trajeron de Colón. Por favor. Por favor. ¿En serio? 10 minutos, por favor. El martes. Si lo hubiera traído River. El martes todos a la cancha y juega Fabra. No jugó Fabra el otro día. El único cambio va a ser Fabra por Sández, si Dios quiere. Y está todo bien. Sería el equipo ideal de Bataclan. Está enojado Gallo, che. Rossi y Gallito. Gallito. Rossi en el arco. Advíncula. Fabra por el otro lado. Los centrales, Calizquierdos y Rojo. Alan Varela, Romero, Paul Fernández. Ceballos. Ceballos, Villa y Benedetto. Exacto. Una bomba. ¿Sabes qué voy a poner acá? Una bomba nuclear. Ustedes que siempre me cargan. Sí, voy a poner acá. Perdona de vínculo. Ah, está muy bien. Yo lo maté. Aparte. Y el negro, eso es lo que yo quiero, que jueguen a Libertadores, porque se cuidan. Es un jugadorazo. Lo fue a buscar para sacarlo definitivamente. En cuanto quiso entrar de nuevo, fue y se retiró encima del hombro. Está acelerando kinesiología para tratar de jugar. Y bueno, a los dos minutos quiere buscar el hombro. Tirame el recuerdo, porque en la cancha de Boca Ruga. Mirá, tirame el recuerdo. Esto pasó en 2013. Esto pasaba en 2013 y lo eliminamos. Y lo eliminamos en aquel equipo que era complicado ese equipo. Después de haber... Una vez ganó Boca 1-0 y después empatamos 1-1 en San Pablo. Siempre nos costó a Corintia. Hay más. Allá en Brasil no le ganamos nunca. Ahí 1-0 ganó Boca. Claro. Claro, 1-0 ganó Boca. Gol de Blandi. Claro. Ah, gol de Blandi. Ese es el recuerdo, claro, en 2013. Me cambió el Zocca la norma. Ahí está Blandi. El Zocca lo hay que cambiar, claro. Ahí está Blandi, ¿eh? Y después, bueno, en San Pablo el golazo de Román. Ahí está. No, no, Román. Está fuera del contexto de todo lo que estamos discutiendo, ¿no? Pero el otro día vi en uno de los canales de deporte, la era Román se llamaba el programa. La verdad... Conducido por Carrara, ¿no? Me sacó... Se pasan una vez por día. Me sacó la grima de los ojos. Qué jugador por el amor de Adolfo. Por eso imagínate si Román, con todo lo que nos dio, no va a poder ser presidente de Boca 25 años. Te voy a decir algo, hoy te lo digo como el lobo a veces, tira cosas, vení, vení. Te lo voy a decir hoy acá. ¿Cómo tira cosas? No entiendo. Él es sabio. Va a haber tres listas. Ah. Tres listas. Ameal por un lado, Rosica Riquelme y la oposición. Ameal. Ameal solo. Me dijeron que tu amigo Jorge Amor Ameal, chequea también eso. Pero él había dicho que era este gobierno y se lo retiraba. Se va a presentar como candidato a presidente de Boca nuevamente. Bueno, pero como amigo. Sí sé, sí sé, sí sé que todo esto de Carlitos TV, sí gana, sí gana la gente de La oposición. De la oposición. Deja central. Deja todo. Esto es un entrenamiento. Que parro, salga central, Carlitos, por favor. Un pasa tiempo. Mario Povernix, de ayudante. Va a cambiar de equipo, pero no de colores. Bueno, Germancito, se va a quedar, ¿no? Me quedo un par de semanas. Así comemos un asado. Vamos a verlo. Tenés que comprar en Don Restituto, Avenida Independencia 2988. Lo mejor es corte, señores. 10% de descuento si va de parte de Boca es Boca, con lo que sale la carne. Ahí, una baratera. Mirá, y eso que vengo de relatar el partido en la cancha de Boca, ahí le tira un centro para que la... Bien la garganta, bien la garganta. Ahora, ¿usted fue así? A la cancha. Sí, no, nos cambiamos. Yo cuando iba a la cancha a relatar, iba a vivir a jogging. En la cabina 4 tenemos ahí la condicionada. Tuvo Carrero 3, se sorprendió. Sí. No, eso sí, la verdad hay que resaltarlo, es impresionante. Muy bien. Bueno, señores, cuídese, amigo mío. Cuídese. Se lo cuide, por favor. ¿Cómo que se me cuide con el frío que hace en la cancha de Boca? Otra vez en el frío. Vengo y discuto con este muchacho. Acá está mi palabra. Vengo y discuto con este muchacho que está asustado porque va a venir Suárez. Un gordito que está tomando cintón y de formentera. Tiene mala garganta, pero me parece que está mal del oído. Nunca dije que tengo miedo a Suárez. Dije la diferencia. Suárez viene por tres meses y Vidal, a Boca, si viene, viene por tres años. Bueno, señores, nos vamos, Germancito. Gracias, amigo, gracias. Nos acompañaba. Un placer. Un placer a la gente de Nas, a la esquina de Elegancia, el Pío González y Nazca y al señor Lito Pinto. Gracias, Lito querido. Sí, un oído nuevo para Lito. Que tengan lindo fin de semana y el martes. Buenas noches. Todos a la cancha, a escucharnos en la radio de M1220. Si no es un partido. Y estamos para que Boca, enfrente a Flamengo o a Tolima. Chao. El martes voy. El martes voy. Vamos.